En su cuarta edición, el sistema DIP Saltillo informó que está abierto el registro a toda persona que requiera de una cirugía de paladar hendido o labio leporino. Hoy es ya el cuarto año que tenemos esta jornada de Operación Sonrisa, que nos tiene, como saben, muy contentos porque hemos podido ayudar a muchos niños gracias a esta fundación a nivel nacional, a nivel mundial, perdón. Como saben, tenemos la suerte de que las operaciones sean en el Hospital Muguerza en Monterrey, que son operaciones muy rápidas en un día y nos prestan como siete salas, es por eso que hemos podido llevar tantos niños. Queremos que por medio de ustedes sepan que son gratuitas. Primero los días 22 y 23 de junio serán las evaluaciones. Las cirugías se practicarán del día 26 al 30 del mismo mes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el Hospital Muguerza. Iván Guerra, director del organismo, informó del número de casos de éxito que ha arrojado el programa Operación Sonrisas en Saltillo. El primer año con nosotros obtuvimos cerca de 34 operaciones, luego el siguiente año fueron 23, 17. Este año se han evaluado alrededor de 70 personas. Dejó claro que no necesariamente tiene que ser niños los inscritos, también hay cabida para los adultos. El DIP de Saltillo se hace cargo de los traslados a la ciudad de Monterrey y el alimento. Después de la cirugía realiza jornadas dentales y terapias de lenguaje a fin de darle seguimiento a cada uno de los casos donde se interviene al paciente. Cabe recordar que las cirugías son completamente gratuitas, un servicio médico que muchas veces rebasa los 40 mil pesos. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.